¡Ops! ¡Habemos tres George! ¿Qué estará pasando? Ah, bueno, pues se supone que somos George de diferentes universos, o algo parecido. Oh, pues, así parece. Eh, quiero volver a mi casa. ¡Cállate y deja de llorar! Oye, no le hables así, ¿no ve que es un niño? ¿Pero de qué hablas? Si aquí todos tenemos la misma edad de cuatro años. Ah, pues, sí wey, pero no todos tenemos la misma mentalidad, y somos de diferentes dimensiones, y hablando de dimensión, ¿qué hace papá a cerdito escondido detrás de ese árbol? Oh, ya me descubrieron. Estaba esperando a que terminaran de hablar. Oh, quise decir, hola Peter. Pe, pero eres nuestro padre. Sí, pero, imaginación absurda me puso a mí como el malo, y yo quería ser la tía May. ¿Qué es eso, viejo? Es mi papá. Que te calles, mocoso. ¿No ves que tienes que meterte en el papel? Ah, ¿qué rayos es esa cosa flotante? Oh, todos tenemos trajes especiales. Oh, qué cool. Al parecer en nuestros universos somos el hombre araño. A excepción de ti, que eres un bandido. Al parecer, yo del universo 1 es un ladrón. ¿Pero qué rayos? Esto es una locura. Esto ha de ser un error. ¡Socorro! ¡Un ladrón! ¡Tiene mi cartera! ¿De qué hablas? ¿De dónde voy a sacar una cartera? Oh, no sé de dónde salió esto. Jejeje. Oigan, esperen. Esto parece malentendido. ¿Puedo explicarlo? Oh, ya vale. ¡Un ladrón!